No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una plena corazón que manda a madre. No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una plena corazón que manda a madre. Pero que cogelo, cogelo, cogelo su abacito, que vengo a cantar la plena, orgullo de Puerto Rico. No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una plena corazón que manda a madre. Está llegando por dedo, la cosa se pone buena, y yo sigo cantando la bomba, sigo cantando la plena. No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una plena corazón que manda a madre. No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una plena corazón que manda a madre. No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una plena corazón que manda a madre. No tengo amigos, no tengo una plena corazón que manda a madre. No tengo amigos, no tengo una plena corazón que manda a madre. No tengo amigos, no tengo una plena corazón que manda a madre. No me olvides de pasar, que le llueve la potera, que ya le dupe la gasolina, a mí ya se despegó. No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, no tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No me olvides de pasar, que le llueve la potera, que le llueve la potera, que ya le dupe la gasolina, a mí ya se despegó. No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, no tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo a nadie, pero tengo la pena el corazón que manda madre. No tengo amigos, no tengo a nadie, no tengo una pena corazón que manda madre No ponte que me pase, mora τ'o me tea a returned No tengo amigos, no tengo a nadie, no tengo una pena corazón que manda madre Oye, mira quién va por ahí, te lo digo así Para que no te quede que te quede No tengo amigos, no tengo a nadie Pero tengo una pena de corazón que pasa madre Mi coro, mi coro, mi coro, mi coro O si no yo que estoy todo loco que me da insolida No tengo amigos, no tengo a nadie Pero tengo una pena de corazón que pasa madre La niña está graciosa, dejara grabar una venada La niña está graciosa, por él de la gente alF puzzá No tengo amigo, no tengo a nadie Pero tengo una pena de corazón que pasa madre Pero si no yo que estoy todo loco, mi coro, mi coro O si no yo que estoy todo loco que me da insolida No tengo amigos, no tengo a nadie Pero tengo una pena de corazón que pasa madre No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una pena el corazón que mata el padre No tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una pena con las dos que manda madre No tengo a nadie con las tres que enteras, no tengo a nadie, pero tengo una pena con las dos que manda madre ¡Qué mata madre! 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 ¡Viva la 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 madre! Me trajeron una de las viejas, ¿qué va a gozar? ¡Qué falta, madre! También me trajeron de la cola ahí ¡Qué falta, madre! ¿Quién es donde se te cuide? ¡Qué falta, madre! Oye, mi mano que me pide ¡Qué falta, madre! ¡Qué va a ir! ¡Qué va a ir! ¡Qué va a ir! ¡Qué falta, madre! Con eso que yo sí va a pedir ¡Qué falta, madre! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Qué falta, madre! No sé conmigo, no sé conmigo Pero tengo la fe en el corazón Que me gusta, madre ¡No tengo amigos, no sé conmigo ¡Qué falta, madre! Pero tengo la fe en el corazón Que me gusta, madre No tengo amigos, no tengo la fe Pero tengo la fe en el corazón Que me gusta, madre